Estas igual wey Vale pues yo voy y ya saben para donde Al tiro que casi todos los GV traen nashers eh Que trattacen Que triste Que trattacen Ganaron alla verdad Oh, we got a big plus size here. Okay. Enemy spotted. Oh, I'm sorry. We better here, Spine. Do that way, Opa. From behind me. I got that. I got that out. I got that. I got that there, too. I got that, I got that. That's a good one. ¡Oh, yeah! ¡I'm out! ¡Enemies spotted! ¡Enemies spotted! ¡Remind me! ¡Enemies! ¡Oh, no! ¡Enemies! ¡Oh! ¡Enemies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!